El caso de Pablo Lyle declaró ya el bombero que lo asistió y un par de testigos más. Esta es la primera vez que alguien relata cómo encontraron a Juan Ricardo Hernández, el hombre que murió. Durante el quinto día de juicio en contra de Pablo Lyle, acusado por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, tres testigos más comparecieron ante el jurado y la jueza Marisa Tinkler. Uno de ellos es el teniente Robert Pons, bombero de la ciudad de Miami y quien atendió al cubano en el lugar donde yacía inconsciente tras ser golpeado por el actor. Esta es la primera vez que un testigo presencial narra cómo fue encontrado el hoyo exciso. Recuerdo haber volteado a ver el piso y ver un paciente tirado sobre la calle y quien no se veía para nada bien. Lo que puedo decir es que se estaba convulsionando, lo cual no es buena señal. De hecho, le dije a mi equipo, esto es muy serio, tenemos que atenderlo e irnos y estuvimos en la escena muy poco tiempo. Otro testigo fue Carlos Molina, quien se encontraba en la gasolinera frente al lugar de los hechos y fue quien realizó la llamada de emergencia al 911. Se ve en este video corriendo hacia esa dirección. ¿Por qué corría hacia esa dirección? Porque vi que el señor se cayó y corrí para ver si necesitaba algo. ¿Qué intentaba hacer aquí? Intenté tomar una fotografía, pero no pude. Era el celular de mi esposa, no era el mío. Por alguna razón traía el celular de mi esposa. ¿Y por qué intentaba tomar una fotografía? Porque vi lo que sucedió, así que intentaba captar aunque fuera algo de la persona que lo había hecho. No voy a decir qué, pero pensé que quizás alguien había cometido un crimen y había una persona en el suelo, así que... El último testigo fue el detective a cargo del primer interrogatorio a Pablo Lyle, quien, entre otras cosas, señaló la importancia de interrogar a los testigos de cualquier caso de manera separada. Algo que no sucedió con Jessica Rocha y su mamá María Rizo, quienes fueron interrogadas inicialmente juntas y a bordo de su auto por la Sargento Delgado, encargada de arrestar al actor. Usualmente nosotros entrevistamos a los testigos de manera separada, con el afán de que cada uno brinde su punto de vista, su parte de la historia. Ustedes no quieren que dos testigos interactúen sobre el caso, ¿no? Exacto. No es un procedimiento apropiado, ¿cierto? Claro que no. No se deben de entrevistar a dos testigos juntos. Se prevé que el juicio se retome mañana viernes tras dos días de suspensión a causa del huracán Ian. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.